Preste mucha atención, es lo que ha ocurrido durante ese fin de semana. Esa ya un artefacto en el guarda choque de un carro, eso ocurrió en el sur, en la isla Trimitaria, en el sur de Guayaquil. Según familiares de la afectada que tienen un negocio de comidas, líderes de grupos delictivos buscan amedrentarlos porque no acceden a entregarles dinero. La policía informó que antes de la explosión lanzaron dos sacos de arena con cruces y flores blancas. Terrible pero cierto, veamos. La explosión partió la madrugada de los habitantes de Brisas del Salado, isla Trimitaria, sur de Guayaquil. Primera vez en 30 años que vivimos aquí en la Trimitaria. El barrio siempre se ha catalogado por ser tranquilo, gente amable, al menos aquí nosotros. Agentes de la Policía Nacional acudieron al punto a la una de la mañana para levantar indicios, hablar con el propietario o propietaria, su familia. Todavía no se sabe versiones del propietario del vehículo, lo único que se tiene conocimiento es por el propietario del domicilio, lo que le indico que en horas de la madrugada habían sido dos ocupantes en una motocicleta. Antes de la detonación, dejaron dos sacos de arena con cruces y flores blancas. El patrullaje permaneció por varias horas. Ahora, ¿cómo se explica este atentado en medio de un estado de excepción apenas empiece? Obviamente el decreto de excepción del estado recién se dio el día de ayer. Lamentablemente hay gente inescrupulosa que sigue operando aquí en el sector. Creo que de igual manera todos los mismos. Ellos hacen lo que hacen, lo único es tomar medidas como a ellos les conviene. Acá el temor les impide meterse, hablar de más. Nadie quiere estar en el mismo saco. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar.